Jaime, hace seis años te preparabas para tu pelea contra Sadamali, tu primer campeonato mundial. ¿Cómo comparas esa emoción del 2018 con lo que sientes hoy y esta oportunidad de convertirte en campeón mundial indiscutido contra Canelo Álvarez? Bueno, pues yo creo que las dos sin duda han sido grandes oportunidades en mi vida. Pues gracias a la pelea de Sadamali y gracias a todas las peleas que hemos hecho, pues es que estamos aquí. Entonces, la verdad, pues significó mucho para mi carrera la pelea de Sadamali, al igual que significa esta pelea, ¿no? La verdad que, pues obviamente esta pelea tiene un peso mucho más importante en el boxeo. Es una pelea que todo el boxeo va a estar viendo. Entonces, la verdad, me siento muy contento y me siento feliz por todo lo que está pasando. Todos buscan esa pelea contra Canelo. Uno lo hacen por el dinero, otros para cementar su legado. ¿Por qué lo haces tú? Bueno, pues yo más que nada lo hago porque es uno de los mejores peleadores en la división. A mí me gusta pelear con los mejores, pues con el campeón. La verdad que Canelo, pues tiene los cuatro cinturones y somos los dos mejores peleadores de la división. Entonces, la verdad, pues también lo hago porque es una buena pelea para el boxeo, una buena pelea para toda la gente. Entonces, eso también me motiva mucho. Esta es una pelea histórica entre dos mexicanos. ¿Qué tan importante es para ti ser una leyenda mexicana como Chávez, Sánchez, Barrera, Morales y otros? No, pues la verdad es algo muy bonito estar dejando. Ahora sí que, pues, mi granito de arena en la historia del boxeo mexicano. La verdad, pues ellos fueron grandes campeones, han sido grandes ejemplos para mi carrera, grandes motivaciones, todos los que mencionaste. Entonces, la verdad, pues me motiva mucho todo lo que estamos haciendo ahorita en el boxeo para quedar plasmados en el boxeo como ellos lo hicieron. Así es. Hablando de Eric Morales, tu ex entrenador y mi compañero aquí en Fox Deportes, ¿no has hablado con él últimamente? ¿No te ha felicitado o dado algún consejo para esta grande pelea? No, nada más lo miré, me saludó, pues ahí me felicitó por la pelea, pero fue todo, nada más. Bueno, en esta pelea tienes la comunidad del boxeo dividida. Hay unos que dicen que tu juventud y tus habilidades serán demasiado para Canelo. Y hay otros que, como Julio César Chávez, que piensan que aún no es tu momento y que será muy complicada la pelea para ti. ¿Qué les respondes a las personas que no creen en ti en este momento? Bueno, pues yo creo que va a ser una muy buena pelea. Yo pienso que yo voy a dar mi máximo y obviamente vamos a ganar. Bueno, pues voy a demostrar quién en realidad es Jaime Munguía y pues vamos a demostrarles a todos de que estamos hechos. Ahora, para esta pelea estás entrenando con Freddie Roach en Hollywood. No estás entrenando en las montañas de Big Bear como lo hiciste en los últimos años. ¿Qué herramientas y habilidades has mejorado hoy? Bueno, pues yo creo que Freddie me ha ayudado en muchas cosas en general en mi boxeo. Yo creo que lo vieron en la última pelea ante John Ryder que avanzamos mucho y mejoramos mucho. Entonces yo creo que fue una gran pelea y tal como lo va a ser también el 4 de mayo con Canelo Álvarez. Tú mencionas esa pelea. En esa pelea tú pudiste noquear a Ryder en 9 rounds, algo que Canelo no pudo, la ganó por decisión. ¿Qué dice eso de Jaime Munguía, de sus habilidades y su poder? Bueno, pues ahí quiere decir que también tengo habilidades, que también tengo con qué defenderme y que, como te lo digo, que el 4 de mayo va a ser una buena pelea. Una buena pelea. Tienes un rival muy fuerte. ¿Qué es lo más peligroso de Canelo que tienes que cuidar? Bueno, yo creo que tiene muchas habilidades. Yo creo que tenemos que cuidar todo en general. Es un boxeador que te puede cambiar la jugada en cualquier momento. Es un peleador que tiene bastante experiencia. Hay que ir preparado para todo. ¿Cómo visualizas la pelea y, lo más importante, cómo visualizas ganar y coronarte campeón indiscutido? Bueno, pues yo obviamente me visualizo haciendo una buena pelea, haciendo una pelea inteligente y haciendo lo que sea necesario para ganar. Y por último, campeón, un mensaje para toda la afición, para todo México, que no se pierda tu pelea. Así es, ¿no? Pues decirles a todos que les mando saludos a su amigo Jaime Munguía, que no se pierdan mi pelea el 4 de mayo contra Canelo Álvarez y que les prometo que va a ser una gran pelea y una gran emoción para todos ustedes y para todos los mexicanos. Excelente, Jaime. Muchísimas gracias por tu tiempo y éxito. Gracias a ti, Adriana. Nos vemos. Gracias.